Pone el balón dentro del área, al final nos han puesto los dientes largos, para nada. ¡Bien! Pone balón a la zona de peligro. ¡Comiendo bien! ¡Gol! 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 Este marcador me atrevería a decir que los va a marcar todos el mismo equipo. Sí, Manolo, es que da la sensación de que controla el juego sin ningún problema. Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones.